La campaña de la OEA y el territorio de Laurent Tomac A mi apreciación de la OEA y el cliente de Tevez El Partido Democrático siempre Fue honra y agradece a Tevez también Media no dar clamar para la democracia A mi siempre dejar que la OEA y la democracia la morir La OEA y el Partido Democrático siempre El programa de OEA hay que subsidiar Média para reforzar Média Para después Média para la Hambri Média para la Hambri Média para la democracia La democracia y la cultura democrática Média nos dará un instrumento educativo Instrumento de transformación en información Y el instrumento de la interacción Valores democracia y la sociedad de la OEA Y el instrumento de la OEA y la democracia Média nos dará un instrumento de la OEA y la democracia Média nos dará un instrumento de la OEA y la democracia